Está Ignacio Amendiguren, secretario de Industria, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Hay alguna posibilidad de que se cambie la curva? Porque lo sufren los que menos tienen, los empresarios. La inflación golpea todo de una manera tremenda, por supuesto. Y creo que es una preocupación de todo y ocupación de todo. Yo lo escucho hablar a Martín, a juez, y parecía que fuéramos polacos, que llegamos a la Argentina y nunca gobernamos. Este problema de inflación es grave. Nos preocupa, nos desangra todos los días. Ahora, tenemos que vivir en un mundo que sabemos lo que pasa, punto uno. Y creo que precisamente que cambiemos, nos hable de inflación, como que ya que el estripador ponga una clínica de cirugía estética. Porque sin pandemia, sin guerra, con la inflación que se paraba de taquito, dejaste 54%. Entonces, ¿qué digo hoy? ¿Por qué no nos calmamos todos? Ninguno de nosotros que estamos en la política puede traer y mostrar éxitos. Porque todos fracasamos. Unos más, otros menos. Entonces, en situaciones complejas como esta, lo que hay que hacer, porque hay cosas que... ¿Quién va a parar la guerra? ¿Un ministro de Economía? ¿Quién va a parar el precio del gas y el BTU? ¿Quién va a parar la suba de los commodities en el mundo? Entonces, yo creo que hoy lo que requiere una inflación de esta naturaleza grave, que tiene agentes internos y externos, requiere una actitud distinta de todos. Por ejemplo, si el millón de BTU se va de 8 dólares a 60 dólares o 50 dólares, es muy claro, hay que juntarse entre todos, hay que juntar con juez, y le vamos a decir, ¿qué hacemos? ¿Lo trasladamos a tarifa? No, no, a tarifa no, vamos a decir. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Subsidiamos? No, no, subsidio no. No, esperemos, sentémonos juntos, pues es un problema que hay que resolver. Si no es hipocresía. Hacés vos algo que yo te critico. Yo veo bien que vos me digas, no estoy de acuerdo con este régimen tarifario. Para eso está la oposición. Te propongo este. No estoy de acuerdo con que traslades. Te propongo esto. Ahora, no escucho una propuesta. Lo que escucho es, no me meto, sos vos el que gobernás. Entonces me parece... También el gobierno, digamos, políticamente a la oposición le dice de todo. Le acusa hasta del atentado de Cristina, ¿no? Es difícil dialogar así. Marcelo, estamos hablando de verdad. Vamos a empezar a decir quién es que se dice, no se dice. Yo creo que hoy la Argentina está en una posición compleja de corto plazo. Como digo, como en la empresa tengo un activo enorme y un problema de caja chica. Para mí, lo puedo explicar. Lo que requiere... Vos sabés que yo fui ministro en el año 2002. Es una crisis muy profunda. Era terminal. No había manual donde se pudiera consultar. ¿Pero qué hubo? La política con mayúscula, el radicalismo y el peronismo, decidieron mirar para adelante. Y decidieron salir juntos de esa crisis. Y después cada uno seguiría su camino. Yo creo que ese es el camino. Entonces creo que esa oportunidad que hoy tiene la Argentina, si bien la podemos discutir, se está desaprovechando. El tren del desarrollo a la Argentina hoy le está pasando de nuevo. Hay hechos objetivos que te lo puedo demostrar. Y no se encuentra todo peleando en el andén, oposición entre ellos, nosotros entre nosotros, la oposición y nosotros. Porque digamos que no es que hay conflicto ni un lado, y una paz y armonía en el otro. Hoy creo que no estaba la política a la altura de las circunstancias. ¿El juez se va a sentar con Demendiguren, si lo llama? ¿Aupa? ¿Va a acostar? No sé eso. Aupa parecería Chirolita, ¿no? Son generalidades. No, no. En 29 meses no hemos podido... No había un solo gesto. No había un solo gesto. No hay un lugar donde... Yo ya llevo 9 meses en el Senado de la Nación. Tenía la peregrina idea de que la Presidenta del Cuerpo nos podía convocar para discutir temas puntuales. Podía tener una cuestión. Me cuentan que en el tiempo que lleva como Vicepresidenta hubo nada más que dos reuniones de labor parlamentaria en las que presidió ella. Es muy complicado. Nosotros podemos venir de televisión, decir cualquier cosa, intentar quedar bien, mostrar, tirar a la manchancha responsabilidades. Pero la verdad, quienes tienen que conducir, quienes tienen la responsabilidad, inclusive para convocar un diálogo, son los que están gobernando. Y no hay voluntad, no hay vocación. No lo hubo con el episodio terrible del atentado con Cristina. No lo hubo. Entonces es muy difícil. Entonces, a ver, ¿qué me voy a hacer cargo yo de esto? ¿Qué me quieren? ¿Socio para la mentira? ¿Para que pongamos la cara con la gente? Tuve la rural de Río Cuarto el fin de semana. El otro fin de semana la rural de Jesús María. Exposiciones increíbles. Hacía años, años que no... O sea, Héctor, la crítica era, claramente, los tipos toman una decisión, hacen un hot sale por el tema del dólar, por el tema de soja, y empiezan a... Pero... Andá, preguntá, preguntá cómo es el tema, averiguá cómo es la situación. Simplemente una vocación recaudatoria para ver si en 30 días podemos tener alguna moneda para el Banco Central. Andá, preguntále a los tipos. Están viviendo un tercer año consecutivo, una seca que va a hacer que el año que viene tengamos una dificultad increíble. Pero nadie habla con nadie, nadie le pregunta a la gente, nadie le pregunta a los sectores. Y no es solamente la política. Se toman decisiones con un nivel de virtualidad absoluta, con un nivel de desconocimiento monstruoso. Y eso termina también repercutiendo con un nivel de imprevisibilidad absoluta. Y esto lo vivimos en el interior. Entonces, uno dice, bueno, estamos complicados, estamos delicadas la situación. Sí, claro. La culpa la podemos repartir. Sí, claro. Pero nadie puede tirar la primera piedra. Ahora, que tiene la responsabilidad de convocar, de llamar, de buscar, tampoco lo hace. Entonces, se hace muy complejo. La verdad, yo no vengo acá a generar expectativas mentirosas. Porque la verdad, no hay vocación, no hay voluntad. Hoy tuvo masa en el Senado. Yo pensé que podría llamarnos. Estábamos un montón de senadores. No, pero no, no hablan con nosotros. Después te dicen lo que usted... Pero si no hay ninguna posibilidad. No hay un camino, no hay un diálogo, no hay un interlocutor. Esto que decía Mendigur en aquella época, bueno, había dirigentes políticos que tenían la intención, la voluntad, la... Ahora, ¿quién es el gobierno? No, ¿quién lo va a hacer? Tenemos el presidente más débil de la historia de la vuelta a la democracia. Un tipo sin autoridad, sin capacidad para tomar... ¿Con quién? ¿Quién es la persona encargada? La persona con poder es Cristina. ¿Con ella podemos hablar? No, ella no habla solamente, inclusive con un puñado de senadores amigos de ella. Es complicado, muchachos. O sea, hablemos con sinceridad a la gente. Digámosle la verdad. Estamos en el peor momento, en las peores manos. Claro, y usted piensa que, digamos, que el gobierno de alguna manera quiere compartir los costos de lo que está pasando. Y yo no veo otra... No han tenido... Mirá que hemos tenido episodios complicados. Era un momento, hace 15 días atrás, era un momento inclusive para tirar un puente, para buscar una vocación de diálogo, para sentarnos... Empezaron con el dedo índice, ¿viste? Después te convocaron el sábado para ir a rezar al Padre Nuestro, ¿viste? Pero, loco, no es así la cosa. En la vida no es así, Marcelo. En la vida no es así. En la vida, bueno, puede estar todo el día insultando a tu vecino y después lo invitar para que en una reunión del centro vecinal vayan a un automómalte conocido. Buen tema. O sea, esta es la realidad. Y yo no estoy llorizquiando el banco, la política... Pero, lamentablemente, estamos en una situación de confrontación permanente. No hay interlocutores, no hay con quién hablar, no sabemos absolutamente nada. Y la pregunta que vos la hacías recién a Martín, y ustedes van a aprobar el presupuesto y... Ni un borrador, nada. Vos decís, bueno, todavía no empezó la discusión. Pero siempre estas cuestiones... Ah, estaría mañana. Que no vamos a repetir la experiencia del año pasado, viste, tener un gobierno sin presupuesto producto de la falta de diálogo, de la falta de inteligencia para sentarnos a discutir. Bueno, esta es una realidad. Si la queremos esconder, si queremos barrer la basura bajo la alfombra, vamos a ir igual. Kachanosky, usted siempre ha sido muy crítico. ¿Ve de dónde agarrarse ahora para tener un poco de optimismo? Siempre se puede ser optimista y no... El tema es primero entrar en realidad. A ver, se le echa la culpa de la inflación al... ¿Cómo se llama? A la guerra, a los remarcadores de precios, a la pandemia. Yo creo que Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil están en este planeta, ¿no? ¿Sí? Inflación de agosto. Argentina 7, Chile 1,2, Uruguay 0,8, Paraguay 0,4, Brasil menos 0,3. Los únicos remarcadores de precios están acá. La guerra solo pegó acá. Las comoditas solo subieron acá. Terminemos con el discurso ese. Acá hay un problema que... La realidad es esta. Aumentaron tanto el gasto, se fueron tanto en déficit fiscal que 2020, 2021 y buena parte de este año se mataron a una fiesta de emisión monetaria fenomenal que hoy la gente... Hay tantos pesos circulando que eso pega en el bolsillo de la gente. Permite. Ah, es lo que... Y fíjese usted... Perdón, un segundo. Redondeo. Sí. Están subiendo la tasa de interés y están comprando otro problema más. La deuda que tiene el Banco Central con los bancos es esta. Pasó de un billón que recibieron a siete billones de billones de pesos. Esto tiene un déficit cuasi fiscal de cuatro puntos de Producto Bruto. ¿Saben qué es? Más del déficit fiscal que tiene el primario que tiene el tesoro. A ver, de minigura y por la conveniente. Vemos con diagnósticos porque yo he escuchado los diagnósticos hace mucho tiempo. Ante esto hay que hacer algo. Quiero lo que hablaba mi amigo Kachanovski ya que estamos viendo cómo fue el mundo y comparar. fíjense cómo entró un mundo a la pandemia. Estos países que también habla Kachanovski. Brasil entró a la pandemia con el 4% de inflación. Chile entró con el 3%. Estados Unidos con el 2%. Reino Unido con el 1.3%. ¿Saben con cuánto entró Argentina? Con el 53.8%. Algo distinto, ¿no? Vamos a ver qué pasó en estos países que salieron a rescatar la economía para no dejarla caer en pandemia. Argentina tuvo un déficit total en el 2020 del 8.5% del producto. ¿Saben cuánto fue Estados Unidos? 15.8%. Reino Unido 13.4%. Brasil 13.4%. Es decir, emitieron todo lo que hizo falta para que la economía no cayera. Pero con la diferencia que ellos entraron a esa pandemia en ese estado sin pobreza, con estabilidad macroeconómica. Nosotros entramos con un Renault 12 fundido, gomas lisas y sin freno. 54% de inflación. Entramos. Defaulteados en pesos. Famoso reperfilamiento. Default en pesos. O sea, eso es la herencia de Joe Macri. Entonces, no, no quiero hablar de la herencia. Lo que quiero decir es que no podemos dejar de tener en cuenta cómo se entró cada país a esa crisis. porque si no parecería él me cuenta todo lo bueno que pasó y no me se olvida de cómo se entró a esa crisis. Y no es miro para atrás, yo miro para adelante. Pero no podemos decir estamos en la misma performance. Entraste, defaulteado en pesos, defaulteado en dólares, 54% de inflación, récord de déficit de la balanza comercial, récord de fuga de capitales y querés que tengamos mejor performance que Estados Unidos. Pero vos lo empeoraste, es esto. Acá tenés, mira, ves esto. Pero, ¿qué hubieras hecho? Esa es la inflación argentina. Es una cosa, ¿por qué me de diagnosticar? No dicen que hubieras hecho. Pero, escúchame, ¿qué te dije? Que no hubiesen hecho el plan platita. Lo que pasa es que ustedes quisieron agarrar las elecciones revoleando pesos. Pero vos sabés que Estados Unidos le mandó un cheque de 1.800 dólares a cada americano. Eso que es plan platita o plan dolarcito. A ver si... Pero el país que a vos te gusta lo hizo más rápido que nosotros, hermano. Vasco tiene una clase básica de economía. Vasco tiene una clase básica de economía. Estados Unidos puede cobrar el impuesto inflacionario en el mundo porque todos usan dólares. En el mundo todos usan pesos, no. Entonces no es lo mismo, no podés comparar. Pero, ¿cómo no va a ser lo mismo? Si vos decís eso... No, no le mandamos dólares porque no emitimos, le mandamos pesos. Vos le llamaste plan platita. Y ellos le llamaron un cheque en dólares. Y vos te parece que un americano tenía la necesidad que hoy tiene una persona que en la Argentina recibe un plan para que en Estados Unidos le manden un cheque de 1.800 dólares. No, es un populista. Pero se lo mandaron, ¿eh? Pero se lo mandaron. A ver, Menéndez. Y vos no querés que haya un plan pero querés mandarle 1.800 dólares de un cheque a un americano que vive bastante mejor que un argentino con un plan. Menéndez, bueno, usted es funcionario del programa de Barrio de Pie, representa un sector muy golpeado y con esta inflación mamita, ¿no? Sin duda, me parece que es para encontrar un punto también de sensatez en algunos planteos que a veces son raros, ¿no? Me parece que sin duda hoy estamos transitando un tiempo muy difícil. Me parece que hay que ponerlo en contexto que la llegada de Sergio Massa y su equipo a la conducción económica del gobierno tiene como horizonte ordenar la macroeconomía, ¿no? Sergio Llega y su equipo con un prerequisito que es la unidad del frente de todos disponer un proceso que está teniendo resultado en términos de fortalecer reservas y me parece que enfrentó también un elemento muy claro que es el único o el principal lugar donde entran dólares en la Argentina, un proceso de extorsión para tener una maximización de ganancias y se evitó un tema no menor que es un salto devaluatorio. Me parece que estamos detrás de ese debate en la Argentina que como todo es tan vertiginoso, parece que fue hace mucho tiempo nosotros salimos de una presión de un sector para forzar una devaluación que implicaría un retroceso enorme para todos los que vivimos en pesos y eso en parte haciendo una enorme concesión que hace el conjunto de la sociedad que es transferirle por algunos números 300 mil millones de pesos a sectores que hoy están liquidando un dólar preferencial. El tema es si va a haber ajuste o no, porque él pasa por el fondo, pasa por el tesoro de Estados Unidos y dice muy bien, bienvenido masa pero cumplan lo que prometen. Bueno, ahí es el gran desafío que nosotros tenemos. Tenemos que encontrar una síntesis entre estabilizar la macroeconomía y encontrar niveles que no golpeen más a los trabajadores y a los sectores humildes en una situación social que a nadie se le escapa que es muy compleja. Ahora, también hay una responsabilidad del conjunto, yo lo escucho a Luis con mucho respeto, acá no podemos no tirar digamos una mano hacia un proceso de debate que con lo que le pasó a Cristina con el debate de profunda consternación que generó no haya un punto donde podamos sentarnos en una mesa. Si nuestro gobierno no construye las condiciones adecuadas, bueno, establezcamos los mecanismos para sentarnos y para no solo defender un proceso democrático y un sector que uno ve los mensajes los mensajes que trascendieron de la causa judicial hay un sector claramente dispuesto a hacer cualquier cosa a los que hay que aislar y hay que construir una salida democrática y también tiene que ser un prerequisito para resolver los enormes problemas que tiene nuestra sociedad. Yo la verdad no siento que me estén tocando el timbre de casa. Nosotros no nos van a encontrar en ninguna actitud. Nosotros hemos sostenido mucho más la institucionalidad de este país y la poquísima calidad republicana que el mismísimo gobierno. O sea, no nos vamos a desentender, muchachos. Hace 28 meses que la disputa del gobierno entre Cristina y Alberto entre sectores del peronismo gobernante han sido despiadadas. Despiadadas. Yo te diría que con la lengua que tengo que es bífida y bípeda comparado con las disputas que tienen adentro del kirchnerismo lo mío, la verdad, es un canto. Pero han intentado asesinar a la vicepresidenta y eso no construye la capacidad de entender la magnitud del acontecimiento que intentan o sacar una ventaja política. Pero no ponga la responsabilidad siempre afuera. Fíjate también desde tu sector cómo se puede ayudar. Pero no se trata de autoría moral. Se trata de sacar el jugo hasta las piedras. Pero qué jugo, Luis, y casi la matan. Casi la matan a la vicepresidenta. ¿Y qué jugo se le va a sacar a una tragedia? Casi estamos a las vísperas de construir un escenario. No hemos encontrado una sola vocación. Tuvimos a media hora seis horas en el Senado ese jueves seis horas escuchando al frente de todo haciéndonos responsable de todo de la revolución, de la revolución libertadora, de la dictadura militar, de los 30.000 desapareció todo. Ahora, cuando sucedió el hecho a las 21 horas, 21 y 30, 22 horas, estábamos todos los senadores opositores ahí. Todos, sin ningún nivel de especulación. Acá estamos, digan, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué manera? ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Cómo los repudiamos? Nos mataron, nos dieron con un caño. Digo, pero ¿quién mató a quién? Y después se paran, a decirte, bueno, pero mirá, ¿qué hicieron? Pero pasaron diez días, no amerita otra forma de intervenir en el debate público. Ustedes piden lo que no son capaces de dar, no tienen un solo gesto de generosidad. ¿Cómo vamos a tener la verdad? Pero supone vos. Y después la culpa es nuestra. Pero supone vos. A ver, Demi, por eso sí. Pero este debate, creo que tenemos que dialogar, no cabe duda, y de todos, porque vamos a los canales, nos enojamos, creo que todos tenemos, yo a veces he dicho, estamos cabeceando Granada en un gasoducto, a vos que te gusta, estamos todos con Quilombo y todos nos peleamos, vamos a bajar un cambio. Pero vos venís de Córdoba y vos sabés que hay dos argentinas, esta de la CIT y del microcentro, que cada vez que vamos a una crisis financiera, que la especulación, no el financierismo, nos llevó, nos mata. Pero vos sabés que en Córdoba la industria automotriz creció 39.5% el mes pasado sobre el año pasado. Vos sabés que la industria de la maquinaria agrícola es récord de funcionamiento. Vos sabés que la construcción en Córdoba tuvo un récord del 8% de un mes contra el otro. Vos sabés que la Argentina productiva, la del interior del país, hoy tenés pleno empleo en La Pampa, pleno empleo en Catamarca, pleno empleo... Pero eso no es por las medidas que tomó el gobierno. ¿Cómo que no? Ah, no. Andá a juntarte con la Unión Industrial, andá a preguntarle a la sociedad rural. Todos los días. Juntarte con los sectores agropecuarios. El gobierno ha creado un nivel de imprevisibilidad. Podemos hacer una cosa, pasar humildad. Eso a pesar del gobierno todavía funciona. Ah, sí, muy bien. A pesar del gobierno. Todo lo positivo. El rescate que tuvo... Estuve reunido con los autopartistas el día viernes, andá a preguntar el problema que tiene con los logros de la institución. No, 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 no. Pero si tú gobiernas o el anterior nos soltó la mano a las pymes y nos destrozó. Y este gobierno en plena crisis, yo te hablo como industrial, tuvimos el rescate más importante de la historia argentina del sector público a la pyme. ¿Y esto qué generó? Fíjate, en el mes las economías hoy, hoy, están un 7% por arriba del 2019. No fue en la pandemia. Pre-pandemia. Hoy, en lo que va del 2022, la producción industrial fue la más alta en 6 años. ¿Esto es casualidad? El trabajo industrial, desde que empezó este gobierno, desde la crisis, lleva 86.000 empleos directos, más que en el 2019. 86.000 más que en el 2019. La recuperación industrial, cuando comparás con el mundo, te van a decir, sí, pero vos arrancaste de muy abajo, podía no haber subido. la más importante fue China en crecimiento, 18%, la industria, segundo nosotros, el 10. Eso no es casualidad. Hoy, fíjate, generaste, hace 26 meses que la industria genera empleo. El mes pasado, 7.800 puestos de trabajo. Anda a Córdoba y pregunta, ¿cuál es el nivel de la capacidad? Ahí está escuchá. Una película, la gente reunido con los tipos todos los días, no, pero no son por las medidas que toma el gobierno. Ah, no, no, por las medidas que toma Putin. ¿Quién es? O sea, todo el mundo se queja de la imprevisibilidad, se queja de la arbitrariedad, se queja de la falta de estudio, de la falta de aplicación. La queja la hacemos en los canales de televisión, anda a hablar con ellos. Yo hablo todos los días con ellos. Bueno, sí. El día de la industria, el otro día en Santa Fe, ¿fuiste? No te vi. ¿Qué te dijeron? te estoy hablando de Córdoba. 70% de la capacidad instalada, pero no grites, escuchá, pero dale argumentos, no grites, da argumentos, da argumentos, no grites, no te dé solución, por eso gritás. Que la gente no tenga certidumbre, no te levanto la voz enérgicamente para que no me mostres filmina. Porque te molesta, te molesta la buena noticia. No, me molesta la mentira. Porque ustedes lo único que pueden tener son malas noticias. Me irrita la mentira, no me va a correr conmigo. Rebatí esto, que rebatí, creciste el 7% por arriba. A ver, vos decís a los Akachanos, que creíste esto. Póneme a discutir con un Vasco, la verdad que, pero bueno, tabarro, metele con Akachanos. A ver, cuando mirás el gráfico largo, la economía argentina está plana, o sea, cae en el 2020 y vuelve al mismo nivel del 2018, desde el mismo... Pero podías haber seguido... Para, 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 ahora callate la boca, para, cerrar, para, calmate. Me desves una comida así que no traigas el vivo. Póneme de descuatro. No. A ver, la economía argentina está estancada desde el 2011, no crece la economía argentina, no crea puestos de trabajo. Hay 6 millones de personas que había en el 2011, 6 millones de personas trabajando en el sector privado desde el 2011. No se crearon puestos de trabajo. De manera que, cuando dice el Vasco ahí, que dijo Catamarca, cosas, son todos empleados públicos. Mirá los datos, por favor. ¿O estás equivocado? El tema es... Catamarca, acabo de inaugurando plantas que cerraron, que vieron mil personas, dos plantas en Catamarca. Mil personas. A ver, es que vos hablás. Bueno, vos hablás desde el centro, andás interior. Si me vas a dejar hablar, si querés hablar solo, nos vamos todos y te querés que vamos a hablar. Dale, andate un ratito. Vamos, vamos, que tenemos que ir terminando. A ver, el punto es este. Yo diría, acá no hay, ¿creen que con un acuerdo con el fondo, que se hicieron tres mil, yo de acuerdo, ustedes recordarán, el blindaje en el 2000, terminó en el 2001 con Manchinera que se iba, después tuvimos otras crisis más, el blindaje, el megacanje, etcétera. Creen que con medidas financieras pueden resolver, pueden sustituir los problemas estructurales. O sea, tenés una legislación laboral que no sirve, lo sustituyo con crédito externo. Tenés un gasto público ineficiente, no lo toco, tomo crédito. Y vos fijate que tanto hablaron del fondo, que fueron al fondo. Y no solo eso, están colocando deuda en dólares. Tanto que hablaban de que la deuda en dólares no, que era un sacrilegio, están colocando deuda en dólares. Entonces, me parece que están repitiendo los mismos errores que se cometieron en la Argentina durante décadas. Menéndez. A ver, yo no lo veo, la verdad es que... Estuvimos hace un mes, hace un mes, al borde de... Nos empujaban que íbamos a la devaluación, que íbamos al default en pesos, que la CUNSA sabe mucho, pero decía que íbamos nosotros al reperfilamiento. Que íbamos a... Sin reservas. Que el dólar a 300. Que no... En menos de un mes, primero, resolvimos el tema, hubo un canje voluntario con 80% de suscripción. Se pateó. Había que buscar reservas, había que buscar... Sí, ¿reíste? esa... Había que buscar reservas, 5 mil millones sobre las personas que lo están poniendo. Había que recomponer la relación con los organismos internacionales, que ustedes decían que no habíamos caído del mundo. Acabamos de venir, recuperamos los créditos y sigue avanzando. Había que achicar la brecha, perdóname. Tenía dos formas. La devaluación brusca que ustedes querían o bajar el techo de 3.50. Bueno, una devaluación brusca como ustedes querían, hubieran licuado salario y hubieran inflado la inflación. No lo hicimos. Sé que están enojados. Lo que vamos a hacer es bajar el techo. Estaban 3.50 y hoy están 2.80. Les molesta, están nerviosos, pues tranquilidad. Vamos a tratar porque no está ganada la batalla. A ver, tengo que ir terminando. Cachar, es que un minuto. Le ofrecieron... Mirá cómo relojaron la deuda. Le dijeron al tipo que le debían plata, mirá, te doy ese bono, ¿qué querés? Cuando llegue el final elegís si dólar o inflación, lo que vos quieras. Vos querías reperfilar como la cunsa. Vos querías reperfilar como la cunsa. Querías defaultear. Decirlo. Que tuvieron que decirle a los tipos que le tenían que cambiar la deuda, elegís vos al final cuando llegue el momento lo que más subió, yo te pago. Vos fijaste lo que hicieron, hiciste inédito en la deuda. ¿Vos qué hubieras hecho defaultear? Vos querías defaultear. Yo lo que te digo es... Decirlo. No, yo no lo hubiese desfoliado nunca. No, quería defaultear. Tenemos que ir cerrando, ya volvemos. Queremos a la cunsa de vuelta. Y aparte, la cunsa hablando de reperfilamiento como que el gordo valor te hable de catecismo, hermano, juez, decime la verdad. A ver, vamos a escuchar a Menéndez después de ir cerrando. Ya vamos, juez, un segundo. No, me parece que el Vasco planteó un montón de datos que son claros respecto de la actividad económica. Me parece que tenemos deudas, tenemos deudas, claramente, no solo las deudas que le damos del gobierno anterior, sino deudas con nuestra gente. Tenemos niveles de salario que tenemos que recuperar, tenemos dificultad con la inflación, pero lo que está claro es que hay un horizonte de un proyecto político que busca gobernar con todos adentro. Y aún en situaciones difíciles, y aún en escenarios complejos de debilidad enorme en términos económicos y con una discusión muy fuerte que se quería llevar puesto a nuestra economía, estamos en pie y vamos a hacer honor a lo que nos comprometí. Luis, su cierre. Yo lo he dicho, la verdad que si, quiero que por el día de mañana la cinta Gonzalito, la verdad que si toda la apuesta es a San Massa que nos va a venir a salvar como un vendedor de humo como poca vez he visto en mi vida, estamos complicados, yo te quiero dejar constancia, la verdad que creo que, lo dije hace un mes y medio atrás, los muchachos encontraron en Massa un tipo que prolonga la mecha de la bomba, la bomba va a explotar y como históricamente pasó en este país, va a explotar cuando no esté el peronismo gobernando y claramente sabemos cuál es la actitud que tiene cuando el peronismo no gobierna. Así que digo, esto es una realidad y guarda esta cinta para que cuando vengamos dentro de un par de meses no te diga acá, porque si no, viste, parecía que hay que prenderle ve la masa y se ha convertido un día para el otro en un tipo que no va a resolver todos los problemas y porque tiene más humo que el tren de Jingwe. 30 segundos. No, 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 que reperfile los almuerzos que me debe, nada más. A ver, en Igura sí cerramos. Te juro que te abres pago. No, lo que quiero, con güeyes de hacer nada, que si vos sos productivo vas al interior, andás córdoba, andás al parque industrial, confía en la Argentina productiva, la de tus amigos, de la valorización financiera con Mauricio, el Toto Caputo, todos los chicos, mirá donde nos llevaron. Apó está la producción, Luis, porque sé que estás en eso. Gracias. Gracias a ti.